¿Cómo dice el Dicho? ¡Diez años contigo! Entre más corriente... ...más ambiente. ¡A mí la bonita del Dicho! ¿Cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí la guapísima Eugenia Cauduro. ¿Cómo estás, Eugenia? Bien, mi amor. ¿Y tú? También, muy contento de que estás grabando este episodio en Como Dice el Dicho. Pues estoy feliz de estar una vez más aquí con esta producción que me encanta, la verdad, porque son historias reales que marcan, que invitan a la reflexión o que te abren los ojos o que te identificas, es decir, algo pasa con el público y eso es increíble. Trabajar para que algo pase del otro lado de la pantalla, a mí me encanta. Nos encanta tenerte aquí en Como Dice el Dicho. Platícame, ¿cómo se llama tu personaje en este capítulo? Amanda. Amanda es una mujer muy amorosa que vive una tragedia tremenda, una pérdida durísima y una pérdida muy fuerte, pues motivo, quién sabe, todavía ella seguirá cuestionándoselo, pero sí es un capítulo muy fuerte en donde se tocan temas, sobre todo y tristemente muy actuales y cada vez más repetitivos. Entonces, pues esta es la casa de Amanda, de mis tres hijos, de José Pablo, mi esposo, y pues esperando que les guste muchísimo y que nos vean mucho. Seguramente sí. Oye, a ver, cuéntame. En este capítulo, uno de tus hijos comete un delito, ¿es cierto? Ah, sí. ¿Qué harías tú en la vida real o qué le recomendarías a la familia bonita del dicho que está pasando por una situación similar a la de tu personaje? Híjole, qué pregunta tan difícil, porque, o sea, me estás llevando a una realidad y la verdad es que yo creo que no hay palabras que puedan sanar, algo así. Este, no sabría qué decir, solamente podría decirles que lo siento profundamente y que yo creo que las cosas pasan a veces por algo y nos dan enseñanzas. No sé, caray, o sea, sí, soy una persona creyente, no soy religiosa. Hay cosas que nunca voy a entender, como esta es una de ellas. Y yo creo que el dolor que una madre puede sentir con una pérdida de este tamaño es difícil de consolar, ¿no? Pero pues les diría que, caray, creo que el tiempo lo cura todo. Exactamente, dices que las cosas pasan por algo. Y para algo, quiero saber, ¿qué opinas tú acerca de la comunicación con los hijos? Ah, bueno, me parece que es algo elemental. Sería como los cimientos de un vínculo que puede ser tan débil como fuerte, tan destructible en un soplido como invencible y fuerte para el resto de la vida. Es el elemento, la herramienta, en donde los hijos saben que tienen un lugar de pertenencia, es un lugar en donde, es una dinámica en donde saben que no están solos, que tienen a dónde acudir, que tienen a alguien que los quiera, que los ama, que los escucha, que pueden decir, expresar sus cosas, sentirse guiados, decir lo que no les gusta, decir lo que necesitan. Es un intercambio de dos cabezas distintas para enseñar el, pues llegar a treguas, acuerdos, a construir puentes muy importantes. Es que sin la comunicación realmente, sobre todo los hijos, nos sentimos o se sienten como, pues no sé, como barcos sin brújula, ¿no? Bien, dicen que es la labor de los padres ser guías de los hijos. Y quiero saber, ¿crees que tenga relación a lo mejor la falta de comunicación con el hecho de que algunos hijos de repente se van por, pues, caminos equivocados, en este caso puede ser como delito o las drogas o situaciones incorrectas? Definitivamente me parece que puede ser un factor muy, muy importante para que pase algo así. Porque con la comunicación uno le hace sentir a los niños, a los hijos, y obviamente sustentado con el hecho y con la acción, ¿no? Porque las palabras se las lleva el viento. O sea, es decir, las palabras y la comunicación y lo que se dice tiene que estar respaldado por lo que ven, por lo que sienten y por lo que se les hace sentir. Pero sí, fíjate que se les necesita decir, y todos lo necesitamos escuchar, te amo, te quiero, no pasa nada, eres único, eres importante. Que nadie te mueva, que nadie te robe tus sueños. Aquí estaré para ti, no importa que te caigas. Después te daré tu nalgada, pero primero te daré mi mano. Es decir, sí, por supuesto que sí. Y si se equivocan, que lo van a hacer, ¿qué pasó? Dales la opción de que hablen, ¿no? Es como lo que te platicaba hace ratito. Ustedes se iban a decir. Yo les digo a mis hijos, esto se hace porque yo soy el capitán del barco. Pero a ver, véndemela, igualita la compro. Es decir, les doy la opción, les doy la opción de que estén en desacuerdo o quieran llegar a su objetivo, que a lo mejor es muy distinto al mío. Y les doy el foro, les doy el espacio, ¿no? No como antes de, pues ni modo, se hace lo que yo digo y se acabó porque soy tu madre. Hay que desaprender y aprender nuevas formas porque así lo exige la vida misma. Lo más constante en este mundo son los cambios. Y si no nos sabemos mover con ellos para crecer sobre todo y ser mejores seres humanos, nos va a cargar como nos está cargando la fregada. El payaso, di el payaso. El payasito, no, no, o sea, sí es bien importante, caray. Porque mira, hay una campaña bien padre que me encanta. Es escucha su mirada, escucha su silencio. O sea, es pon atención. No, porque hoy en día estos dispositivos pareciera que sustituyeron el tiempo, la calidad, el amor, la comunicación en la vida de los hijos. Exactamente, hay que estar presentes en la vida de los chamacos, familia bonita del dicho. Educarlos con comprensión en lugar de con imposición y crear unos seres, pues, buenos hijos, buenos esposos, buenas esposas, buenos ciudadanos, buenos mexicanos. Pues, buenos habitantes de este planeta, ¿no? Fíjate, yo estoy formando y me estoy preparando. He leído muchos libros desde que estoy embarazada porque esta es otra. Nadie nace siendo mamá, nadie nace siendo papá. Tenemos muchos patrones de conducta, tenemos nuestro antecedente. Que hay que saber, seleccionar qué sí me sirve, qué no me está sirviendo, ¿no? Entonces, pues, sí me he preparado el próximo 18 de marzo voy a una conferencia increíble con una gran psicóloga que se llama Julia Borbolla. Ay, ya le estoy haciendo publicidad de a gratis. Tiene un descuentito, oye. No, ¿sabes qué? Es que la conozco y la he leído mucho. No sé las cosas increíbles que dice. Es decir, sigo aprendiendo. Y hay una página que se llama Escuela para Padres. Y a veces en la práctica no te sale nada, ¿eh? Pero por lo pronto la intención sí existe. Y algo sí se te queda. Y algo sí me ha ayudado. Y algo sí ha avanzado, ¿no? Para hoy formar a un niño y una niña bien padres. Y me angustia un poco porque digo, yo sí estoy haciendo mi trabajo. Y algún hombre se va a sacar la lotería con esta nena. Y alguna mujer también. Y me da miedo. Y digo, y en otras familias, ¿quién está preparando a la futura esposa o al futuro esposo de mi hijo? Habrá que enseñarles a escoger también. Por supuesto. Pero como que pareciera que cada vez será más difícil porque el valor de la familia, el valor de la unión, el valor de los valores, de los principios está muy desdibujado hoy en día. Entonces yo creo que es back to basics. Es decir, regresemos a los básicos. No a la educación convencional en donde yo soy tu madre. No, no. No, pero sí a los valores. Exactamente, familia. El dicho, sin duda alguna, ser papá, ser mamá es una gran responsabilidad. No se puede tomar a la ligera y hay que estar preparándose todo el tiempo. Eugenia, muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo de como dice el dicho, te queremos. Te quiero, te quiero. Y gracias. Y además ser papá y ser mamá es una gran oportunidad para ser mejores. Y de verdad es que no está, no está, hay otra cosa, ¿puedo agregar algo? Claro que sí. Yo valoro y agradezco y reconozco a todas las mujeres que dicen, yo no quiero ser mamá. Las mujeres no nacimos para ser mamás, nada más. Y la que diga yo no quiero, de verdad está increíble, dejen de fregar. ¿Y pa' cuándo? ¿Y tú qué? No, porque sí está cañón. Yo parí a los 35 y a los 37 años y siempre quise ser mamá, pero desde los 26 me estaban fregando, ¿no? Pero yo sí, pero es una vocación y no todo mundo tiene esta vocación y no se vale traer a hijos si no te vas a dedicar a ellos, ¿no? Entonces, si no quiere una mujer ser mamá, yo lo aplaudo. Es una vocación definitivamente, familia Bonita del Dicho y cada quien sus tacos, ¿no, Eugenia? Por supuesto, mi amor. Exactamente, ay, cómo te quiero. Muchas gracias por estar aquí en este capítulo del Dicho. Familia Bonita del Dicho, muchas gracias por vernos, por ver este capítulo, por ver todos los capítulos del Dicho. Y recuerden que en Cómo dice el Dicho cumplimos 10 añotes gracias a ti.